de youtube bienvenidos a william reacciones de este nuevo vídeo les traigo abriendo cinco sobres del nuevo álbum virtual el nuevo álbum virtual se ven y no 2023 el álbum lo pueden descargar en su tienda oficial su play store como panini colechón así que procedemos a abrir los sobres vamos espero que te suscribas al canal y nos regales un like ver el comentario fijado nos han salido los primeros cinco o las primeras cinco mejor vamos ah 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.